en que produce a sus siete palabras. Primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La humanidad entera está representada por estos personajes. Jesús ya me ha dicho, me dejarán solo. Y ahora está solo, entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el consuelo de morir con un poco de dignidad. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para quienes lo han entregado a la muerte. Para Judas que lo ha vendido, para Pedro que lo ha negado, para los que han gritado que lo crucifiquen a él, que es la mansedumbre y es la paz. Para los que allí se están burlando. Y no solo piden perdón para ellos, sino para ti y para mí. Para que todos los que con nuestros pecados seamos conscientes de que somos origen de su condena y de su crucifixión. Padre, perdónanos porque no saben. Jesús subvencio en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta. Es más fuerte que la muerte. Pide perdón que la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!